Hola muy buenas gente, aquí Nightwar en otra parte más de Let's Play Final Fantasy 7 Y comenzamos, como el último lo hice de 50, esta vez lo voy a hacer de 30 Es difícil compensar, bueno vamos a ver un momento a nuestro alrededor y hay que venir por aquí De esta forma Vamos a ver un momento Y creo que nos puede salir como unos calamares, muy bien Vamos a manipular uno Vamos a colarnos, vamos con estos dos Voy a decirle que me toque el turno de ahí, en guardia Ahora chicos, pues vamos a echar en guardia a ellos dos Solo para que nos den la habilidad Y encima la habilidad es una habilidad que vamos a necesitar de que esta nos va a dar prisa Lo va a dar prisa Y encima nos va a poner los dos tipos de jugo Bueno pues estos ya no nos valen así que No, no nos queda para poder matar Bueno, ya no puedo Bueno, esto va a ser medianamente rápido ya que ahora nos va a tocar una parte Que es la parte del cañón Cosmos Así que no hay... Bueno Bueno, hemos ido a esa casa porque no me acuerdo que había y creo que era algo que nos interesaba Vale, esto hay que hacer una cosa y en plan hay que avanzar un poco la historia pero Como decir, os lo voy a enseñar más adelante o cuando haga otra partida No hay que hacer una cosa y en plan... Suena distinto el botón ahora Un momento es que un momento Bueno, es que hay que entrar y mierda ahora tenemos un combate y no he curado a la gente Se me ha olvidado Eso es injusto Chicos, un momento que está apagando la puerta Ahora vengo Y bueno, aquí estamos de nuevo Buenas A usted le gusta esta anciana Y bueno, que habla Y chicos, aquí para eso necesitamos en guardia Primero vamos a... Vamos a apagar lo que hiciste en el 7 En el 7 En el 7 Eso igual yo voy a decir que se aparten del camino Y rápidamente estos son como jefes Y bueno, ataque preventivo De verdad es que... Y dan 200... Y bueno, vamos a robarle a... Y bueno, vamos a robarle a... Renan A ver... No... No se puede robar No se puede manipular Así que... Así que... Haz de espada ruda Y intentando terminarlo rápido Pero esto lo digo para los que llevéis ahí Y... Bueno, aparte de que le podéis robar... Alguna cosa ya que otra Y a ver... Nada que robar... Si tienen... Si tienen que... Para robarle... Una guerra, pues nada, Kifa, si, y si, venga, maten, rayo 2, vida enemiga, vais a ver lo que es una cual, si sobreviva en el rayo. Y nos curamos un poquito, bueno, la columna, mirad, me he imaginado lo que es eso, estoy pegando como si fuese un límite. Bueno, rayo otra vez, Kifri, y Ramón. Bueno, pues ya está, mejor me ahorro dinero, no, dinero, pene, de hecho. Vamos a ver, Kifri, 25. Una cucharada, vamos a ver. Venga, ahí, Kifri, 25. Y ya está, victoria. Hey, gente, aquí estamos. Lo siento, tengo que pegar un pequeño corte. Y bueno, hemos conseguido cuentos, esta no es para Iris. Una espía, pues puede que sí, puede que no. Vale, pues vamos a ir por aquí. Y no, por aquí no hay nada. Vamos a seguir todo recto y vamos a conseguir una invocación. Bueno, como siempre, un combate. Si no hay combate, no nos va a dar. Eh, creo que esto no va a dar nada, creo. Ya va a manipular de tal manera. Va a atacar. Mierda. Eccanocia de atacar. Ah, que da la manipulación. Seguido. Bien, venga, manipula. Venga, 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 venga. A ver, de hecho... A ver, ataque de Rude y gran espirate. No, me siento con nada de eso. Así que, nada. Atacar. Aquí. Y guapo, venga, ya está. Vamos. 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 Dice el jugador, bueno, ayudemos al jugador y hagamos que batte los límites de su segundo nivel en poco tiempo. He llegado a tener, no el último, es decir, nunca he llegado a tener un miliático antes que llegar al segundo o tercer disco. Pero he llegado a tener todas las habilidades, todas casi. Bueno, un rato ha destruido. Y bueno, ahora es que va a pasar algo de historia. Bueno, se ve que tiene una basura de batería, tiene una basura de reactores. Ya, pues sí, es que yo lo decía ahora, el reato tiene un fallo. Es inmensa batería, la batería enorme, la muy visita. Bueno, voy a explicarlo con las baterías enorme. Bueno, las baterías enorme son baterías, como decirlos, como decirlos, los reactores, saca Mako y cuando se va acumulando se crea materia. Pues esta materia enorme en este caso, son baterías superpoderosas que no las vamos a poder usar, pero una de ellas, si no es coña, una de ellas nos va a ayudar a tener una chetada de límites, no es coña. Pero bueno, creo que podemos perder en uno de los intentos. Ah, si os ponéis que conseguís ahora la materia titán. Bueno, hay veces que podéis perder una de las baterías enorme, pero no pasa nada, ya que haciendo otras cosillas en la historia vuelven y demás. Ah, en fin, no os proveéis. Magia cura a todos. Magia... Me voy a tener contra. Ah, lo veo con raya, que está bien. Bien. 5-11, quizás. 8-11, quizás. Y sí, bien. 8-11. 8-12, quizás. 8-12. 9-12. 8-12. 8-12. 1-12. Bueno, si me habéis visto en casi nada de capítulos, hemos conseguido ya una materia de invocación. Esto fue una de las mejores materias, eh, 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 eh. a mi me las vamos a tener que lanzar pero no es como decirlo creo que nos queda mucho para conseguirlas pero tampoco nos queda poco estamos en un punto intermedio bueno, haz de espada no, si consiguen que difamate unos cuantos enemigos más creo que ya conseguiré su nivel 2 de límite eso estaría bueno bueno chicos, os lo veremos soy vidente, soy vidente pero esto es un puntado, porque fijamos si, vamos a comprobar porque si hace el golpe que yo creo mete un uppercut, ataca enemigo el caso de lo que es un uppercut es un gancho de abajo arriba, de forma recta es decir, en plan gancho, no sé, un directo mandíbula bueno eh, eh no 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 ramo ¡Bien! Uh, 64. Bueno, algo, algo. Bueno, pues chicos, nos vamos a ir, ¿vale? Nunca que este enemigo aparezca, yo creo que va a ser un enemigo en plan de esto de aparece y o lo matas o te matas. Los que hayan jugado ahí, hay un enemigo y por aquí suena que tendría que estar a meter el golpe. Esto está más adelante, si no, pues yo no he usado nunca nada. Bueno chicos, ahí está una materia, pero antes de venir por aquí, vamos a ir, no por aquí arriba. Bueno, esto es, lo que hayan, lo que hayan empezado el juego. Oh, me viene, me viene de perlas, que pegue, que pegue. Vamos a manipular un momento, bueno, no está, a ver, lo que hayan empezado el juego. Lo que hayan empezado el juego, hay un enemigo. El, como un nobo, tiene una laguita, va dando dinero. se va para el lado, se va para adelante, vuelve para adelante, se pone delante tuya y te pega un golpe de nominado sin tronco y por pojones te va a pegar un nominado sin tronco yo a ver si el primer marido canto agarra a la barra vale, que habilidad no pueden llegar gracias he conseguido una habilidad nueva y todos a nivel 2 o a nivel te no se ya como va esto bueno, voy a meterlo por aquí arriba bueno, cuanto a nuestro hombre, no dice nada hola, cuanto a nuestro hombre, hace 23 años, cuando el reactor explotó mi marido tu marido explotó junto al reactor, no es cierto y ahí es donde hemos estado el reactor destruido bueno, vamos a entrar en un momento aquí a la tienda de Harmas vamos a hablar con él, si queréis comprar algo, preparar accesorios y creo que no tiene nada bueno, a ver, quita sueño en plan, si lo ponéis no estáis, es anti sueño, anti oscuridad, protege contra mis negros aquí con el día rano pequeño, da furia yo he tenido uno de estos porque lo conseguí por historia rectificar tiempo sanar transformar nada, pues nada chicos, venid por aquí, lo tenéis al círculo y ahora creo que está aquí arriba, y este creo que si vende armas si borde duro, no lo detenemos, pero pues juego ladrón esto si, tijera atómica, ya tenemos una empala golpeadora, tenemos cuento aguja diamantada vamos a pulparla, porque más adelante puede que nos falta pues mirad, tenemos viento fuerte, vamos a ver empalar, secado, molotov pues nada vamos a hacer que se pelitroque y bajo vamos a hablar con él, y creo que este vendría elementos bien y pues bueno, eh, poción como siempre tenemos, poción S, bien profe, bien carpa corazón perfecto beso a doncella no quita raro, no me importa cornucopia esto yo no mismo lo compro porque más adelante, no por la tele sino por el coliseo me va a hacer falta yo siempre me acordaba en plan me cago en todo que no, que no, que no sé qué que no me puedo tirar el maldito pequeño porque porque no me lo podía quitar porque no me lo podía quitar porque no me lo podía sentir es que lanzar es una tontilla así que mira, le vamos a poner golpe mortal para que suba la suerte y pueda tener más crítico creo que el golpe mortal a quien más a quien mejor venía era a Yuffie ya que esta como decirlo esta creo que tenía a nivel de suerte bueno, a ver un nuevo soldado por eso nos ha soldado a nuestro hijo se llama Zack los que vayan a jugar crisis core que salten 10 segundos a partir de ya bueno, Zack es el novio de Iris para el que... bueno, hace casi 10 años desde que fuera ciudad imaginaos pasó eso hace 10 años y... Claude... Claude y Claude llevaba en plan fue hace 5 años que Claude se fue creo ya de soldado y bueno ellos fueron fueron amigos es decir a ver si lo fueron recuerdo que no porque si hubiera si hubiera dicho que tenía una novia podría haber sido usted mmm... no y bueno Barra y yo nos fusionamos y Tiff esta aquí Tiff esta Zack ¿tú lo conoces? no 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 lo conozco me encanta me lo parece por tu cara ya te he dicho que no 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 es bueno hacer fada a las mujeres lo he descubierto hace poco no hay coña eh... suena... suena igual que Claude al dejar el pueblo anunciando voy a alistarme soldados hay un montón de chavales así en aquellos tiempos tienes que ser algo... si tienes que ser algo especial siendo soldado de un grupo como este realmente te respeto simplemente he tenido suerte yo creo que tú puedes avanzar un poco el daño con suerte pero andará la demás paso con tu esfuerzo es decir si tú quieres algo tú vas a dar al cien por cien que en un momento no hayas podido dar ese cien por cien y esto haya sido deteriorado ha sido un fallo tuyo pero bueno mientras que deje el cien por cien las próximas veces todo te deja ya y... digo esto porque yo con suerte en youtube puede que sea conocido dentro de uno o dos años pero yo me estoy forzando porque al menos cinco personas ahora mismo vean mis vídeos es decir yo ahora mismo he tenido suerte de que tengo cinco personas que al menos tienen follow en mi canal aunque no suban aunque no tengan todos mis vídeos en plan 5 es decir que de todos los que tengo solo tengo una o dos personas que ven mis vídeos pero... pero bueno pasa... bueno vamos a hablar con este hombre un momento y esto es un problema de gonganga mira mucha gente murió aquí cuando explotó el reactor de masco bueno eh... vamos a... aquí y... un megófano blanco eso es para kaisi pero kaisi te es... la mierda bueno como ya hemos hablado con ti y demás creo que es que esta es la posada si... eh... antes de nada vamos a abrir esto y dice... poción x poción x si... nunca la gastéis aunque os haga falta en la vida la gastéis eh... si... gastadla cuando yo os lo diga necesitamos alojamiento si... cuesta 80 kilos bueno... que no hemos curado del todo y... como ya os dije os voy a demostrarlo... no hay furia... eh... vale... vale... me toca bien elemento... bueno vamos a volver otra vez a la casa esta eh... y vamos a hablar con ellos lo que dice... ¿Te pensaste alguna vez con alguien de su lado llamado S.A.K.? No. No creo que no se haya puesto en contacto con nosotros en 10 años. A fin de cuentas somos sus padres. Está muerto. Encima esa gran espada que tiene Klo. Es la de S.A.K. No sé por qué ahora mismo tengo voz como delizona, pero no sé si es raro. No sé ya ni cómo poner la voz se me olvida. Bueno, el vídeo quedan 5 minutos, así que voy a ser rápido. Y espero que con que haya matado y haya acertado otra vez su límite. Me doy al siguiente, aunque no lo quiera. Mi evidencia no es 100% segura, chicos, por favor. Si vamos a ir, vamos a ir en la otra punta de Villadiego, por así decirlo. Así que vamos a coger el checo, digo, el coche. Y vamos a seguir. Un momento que vamos a entrar a esta cámara. Ahí, dale calor. Podrías andar por aquí. Y os voy a explicar. Podrías andar por estas cositas tan monas. Viva. En verdad tengo una manera de que me salga un tipo de enemigo, pero creo que no estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. Y en un momento atrás, en plan, en el mapa. Peche, en verdad. Y he conseguido una cosa o aguantarme. Nada, no aguanto. Son solo 4 minutos lo que falta. Me voy a cortar dos más. Bueno, seguimos por aquí. Por aquí. Y subimos por esta. Y creo que es un pingüino. No me ni me ni me ni tan jugado. No. No. Pero yo creo que ahí está manipulado uno de estos, tío. No. La cosa es que manipular al pico bombardeo de rabia. Eh, nada. Bombardeo de rabia sobre el vermelio. No. El pico bombardeo de rabia sobre el pico bombardeo. No se va a quitar mucho, pero yo... No. Dos treinta. Mira. Se han atacado a ellos. Uy, he agarrado. Bien. No. Al final voy a tener que entrenar porque... Claro, es lo mejor que quiten eso. Ya que no tiene mucho nivel pero si que no me hace gracios intentante, entonces ya lo tengo. Bueno vamos a pegar unas de espada. Vale, ha matado 3, espero que con esto ya por fin pueda tener el siguiente limite. Si aerolito, si por favor tiene que hacer aerolito. Bueno, eh, magia. Bueno chicos, como lo que vamos a hablar va a ser un poco en plan largo, vamos a guardar aquí, así que espero no haberos aburrido con mis historias, aunque sean cortas. También espero que os haya gustado este vídeo, lo compartáis, dadle, manita ripa. Y espero que tengáis un gran día chicos, hasta ahora.